¡Llévenme! 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 ¡Ro escribí! ¡Llévenme! ¡Algo cunada! ¡Baboy! ¡Venga! ¡Llévenme! ¡Te acuer �onda! ¡Llévenme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Véngase! ¡Andalla fue la de bera! ¡Y mi agradecita! Y queda mortadera Levántate, anda y abuela Necita y queda mortadera La vida es una lenteja O la toma o la deja La vida es una lenteja O la toma o la deja La vida es una lenteja O la toma o la deja La vida es una lenteja O la toma o la deja La vida es una lenteja O la toma o la deja La vida es una lenteja O la toma o la deja Levántate ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Anda y abre la mecita! ¡Y queda mortadera! ¡Levántate! ¡Anda y abre la mecita! ¡Y queda mortadera! ¡Y queda mortadera! ¡Y queda mortadera! ¡Y queda mortadera! ¡La vida es una lenteja o la toma o la deja! ¡La vida es una lenteja o la toma o la deja! La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja Nena ven aquí, muéveme tu cuerpo ya Nena, ven aquí, muéveme tu cuerpo ya La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja ¡Bomba! La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja O la toma o la deja